Musicólogos, bienvenidos a una reacción más por aquí, por aquí, por aquí, por su canal favorito de las reacciones Calambrina Show. En esta ocasión vamos a traerle el tema 30 pesos del exponente Desma, un tema que me habían solicitado muchísimo cuando estábamos realizando los temas o analizando cada tema de portavoz, de chiste en sí con el tema Nel, Tumé, con todo lo que venía sucediendo y aconteciendo en esa línea de los estallidos sociales, de todo lo que venía sucediendo en Chile y muchísimos suscriptores nos escribieron a que reaccionáramos a este tema 30 pesos del exponente Desma. Así que es el tema que vamos a traerle el día de hoy. Recuerden que si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, dale a la campanita, compartir, regalarnos un like, de esa manera nos ayudan muchísimo y nosotros sumamente agradecemos con todos ustedes por el amor y el cariño que le brindan a nuestro canal. Ve a nuestra cuenta de Instagram, síguenos, escriben al día en el tema y el exponente al cual ustedes desean que nosotros reaccionemos y con mucho gusto lo traemos a nuestro canal. Damos nuestro punto objetivo, que no queremos decir que somos los dueños completamente de la verdad, solamente buscamos cada destello, esa aguja en el pajar que dejan sus exponentes y sus poetas callejeros. Sin menos preámbulos, vamos allá con el tema 30 pesos del exponente Desma. ¡Vamos pues! ¡Bum! Bueno, a ver con qué nos sorprende este maravilloso artista Desma, con el tema 30 pesos. Espero que lo disfruten. Vamos allá. Yo me pregunto, ¿cómo puede ser un presidente tan ambicioso, tan insensivo? Todos los dictadores son ambiciosos. No les importa el dolor causado ni lo que puedan causar en el proyecto. Yo no pretendo ser mejor que nadie, solo escribo pa' aquel que la calle. Lucha fuerte contra la injusticia, aunque un puto milico dispare. En mi tierra se esconde un tirano, que han papado con sangre sus manos. Hay un arma que apunta de frente, a la frente de su propio hermano. Hay malditos que llevan el alma, vacía y de piedad y compasión. Van tiñendo de rojo los suelos y los sueños del trabajador. Ni doctrinas del shock, ni terapias inhumanas borrarán la convicción de lo que el pueblo reclama. Presidente bastardo, sabes que arderás en llamas. La gente está despierta, ya sabemos lo que tramas. Me cago en los pacos, en Piñera y su milicia. Me cago en el poder, en el gobierno y su aparicia. Pero llegó la hora de acabar con la codicia, aunque mi gente se desangra y va con hambre de justicia. El pueblo ya no teme, no le asusta la revolución. Lo dijo Andy Ferrer en el ayer. Maldición, hoy solo somos uno en una misma misión. El pueblo se levanta y se revela la opresión. Como conspiración, apaga la televisión. Enciende tu corazón y luego comienza la acción. Qué ilusión, yo, da luchar por un futuro. No es solo una canción, es convicción, te lo aseguro. El pueblo es... Qué manera de despertar un pueblo que en el año 2019 se encontraba en un estallido social donde los estudiantes salieron a la calle levantando la voz de un pueblo para que el pueblo se animara a pelear no solamente por su derecho, sino por las diferentes falencias que sucedían dentro del país de Chile en ese determinado momento con el gobierno de turno, con el presidente Piñera que hoy en día no se encuentra con nosotros, al cual voy a hacer énfasis de que no somos quien para juzgar. Lastimosamente falleció no hace mucho, pero tampoco podemos alegrarnos por la pérdida de un ser humano porque no somos quien para juzgar. Independientemente de lo que haya sucedido en su gobierno de turno, nosotros no somos Dios para juzgar a nadie. Dios sabrá qué lugar merece y qué lugar le toque a donde se encuentre en este determinado momento. ¿Por qué hago énfasis a esto? Porque yo sé que muchísimas personas dirán en el momento de su gobierno de turno también desaparecieron muchas vidas y muchas personas inocentes. Como lo repito, no somos Dios para juzgar y no utilizar el canal para manifestarnos de manera despectiva de un ser humano porque podemos ser usted y yo. A veces estamos muy dolidos, permitimos que nuestro dolor se sumerja en nuestras expresiones y en nuestra conducta, en nuestro comportamiento. En ese determinado momento los artistas utilizaron el mecanismo del arte, de su interpretación y de la composición para transmitir un mensaje y despertar a un pueblo que se encontraba sumergido dentro de la ignorancia y muchísimas cosas que el gobierno intentaba cegarles como ha sucedido en diferentes partes de Latinoamérica utilizando el mecanismo de la represión, de silenciar a un pueblo como un mecanismo para sembrar pánico en la población y que la población no se manifieste a través de este tipo de situaciones que pasan en diferentes partes de Latinoamérica y en este caso específicamente del país de Chile. Lo que interpreta el artista Desmad Me cago en los pacos, me cago en Piñera, en su milicia, me cago en el poder, en el gobierno y su avaricia, pero llegó la hora de acabar con la codicia, aunque mi gente se desangre, va con hambre de justicia a salir a pelear por sus derechos. El pueblo ya no teme, no le asusta la revolución, lo dijo Andy Ferrer en el ayer, maldición. Hoy solo somos uno, en una misma misión. El pueblo se levanta y se revela la opresión, lo que les hablaba anteriormente. Un pueblo que salió a pelear por sus derechos porque no estaba de acuerdo por las diferentes situaciones y decisiones tomadas por el gobierno que simplemente hunde más dentro de la pobreza al ciudadano de a pie. Como conspiración, apaga la televisión, enciende tu corazón y luego comienza la acción. ¿Qué ilusión yo? El luchar por un futuro no es solo una canción, es una convicción, te lo aseguro. Era la manera de despertar al pueblo. Salgan que ustedes también necesitan pelear por los derechos. No solamente son los tuyos, abuelo. No solamente son los tuyos, tía. No solamente son los tuyos, hermano. Son los derechos del futuro de nuestro mundo, de nuestra vida, de nuestro país, de los niños. Porque si hoy luchamos por un mejor futuro, quizás no lo disfrutemos nosotros. Pero nuestros hijos recogerán la cosecha que nosotros algún día sembramos esperando cosecharla nosotros. Y si no pudimos nosotros que sean ellos que puedan disfrutar de esa libertad, de esa paz, de la cual merecemos todos y cada uno de los seres humanos en cualquier lugar del mundo donde nos encontremos. Dios bendiga a cada uno de los exponentes que no solamente se toman el tiempo para interpretar o para crear y componer una majestuosa letra, composición y arte como esto. Wow, sigamos escuchando. El pueblo evade afrontando el poder Mucho que ganar, nada más que perder Llegó el momento, les tocar arder Hoy por el mañana, lucha de un ayer El pueblo evade afrontando el poder Mucho que ganar, nada más que perder Llegó el momento, les tocar arder Hoy por el mañana, lucha de un ayer Esta vez no podrán sepultar el ideal De toda una nación que despertó para luchar La unión hace la fuerza y la fuerza la unidad Sin dignidad no hay esperanza, ilusión ni libertad Ni tanquetas, ni fusiles, ni pacos y detectives Ni escopetas y misiles, metralletas y civiles Callarán el manifiesto de nuestro descontento Es lo que represento, hoy el pueblo somos Chile El sonido del caserolazo Opacado por el ruido de un balazo Impacto en el regazo Un cuerpo se desploma, corazón hecho pedazos Y una madre encuentra el duelo Con la muerte entre sus brazos Somos el grito por aquellos que no pudieron gritar Voces desaparecidas que callaron al hablar Somos hijos, hermanos, nietos del que ya no está Caídos por la tortura dura y puta realidad Somos fantasmas que orientan tu calma Somos la voz que al oído te parla Somos el grito que la calle canta Somos el pueblo luchando hasta el fin Somos fantasmas que orientan tu calma Somos la voz que al oído te parla Somos el grito que la calle canta Somos el pueblo luchando hasta el fin Mientras haya vida y esperanza Todo avanza a un mejor porvenir Somos el grito que la calle canta Somos el pueblo luchando hasta el fin Que grande canta Que grande Wow, wow, que bello Dexma Producido por Alex Fotógrafo Oscar a veces no quisiera quedarme pegado en la interpretación de cada uno de los temas o temas como esto por el mensaje tan profundo que transmite yo creo que ninguna persona ni siquiera relatando lo que le toca vivir a cada ciudadano que participa o que está involucrado en cada una de estas escenas ni contándola quien escuche por más atento que escuche la situación no lo va a comprender si no lo palpó ya se han vivido diferentes situaciones como estas en diferentes partes de Latinoamérica somos ejemplos en Venezuela por lo que ha sucedido espero que les haya gustado la reacción de este tema del exponente Desma este tema 30 pesos un tema direccionado hacia todo lo que sucedía en ese estallido social del año 2019 en Chile espero que les haya gustado recuerden suscribirse a la campanita compartir regalarnos un like de esa manera nos ayuda muchísimo también recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram escribirnos al día en el tema y el exponente al cual usted desea que nosotros reaccionemos y con mucho gusto lo traemos a nuestro canal mi nombre es Vladimir León mejor conocido como habla de Calambrina y esto fue una reacción más por aquí por aquí por aquí por su canal favorito de las reacciones Calambrina Show y adiós pues nos fuimos boom ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!